hola a todos hoy vamos a aprender el abecedario en lengua de señas colombianas porque porque la comunidad sorda suele eletrear bastante sobre todo en nombres propios lo vamos a hacer con nuestro amigo alejo que se parece solo un poco a mí listo entonces vamos a empezar la primera letra del abecedario la a y el ejemplo que tenemos en pantalla es árbol árbol la b se hace así y el ejemplo que tenemos es baño baño a continuación tenemos la c c de casa casa ahora continuamos con la de 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 desayuno desayuno la siguiente es la e e de estudiante estudiante la siguiente es la f f de familia familia la siguiente es la g g de gato g de gato la siguiente que tenemos es la h h de hijo hijo la siguiente que tenemos es la y y de iglesia la siguiente que tenemos es la j j j muy fácil j de jirafa por el cuello largo la siguiente es la ca 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 de kinder la siguiente es la l l de león muestran los dientes y la melena león la siguiente es la m m de mamá mamá la siguiente es la n n de noche noche la siguiente es la eñe eñe si bien en este ejemplo niño no empieza por eñe si tiene esa letra si niño se dice así niño en este caso es niña la siguiente que tenemos es la o o de ojo muy fácil la siguiente es la p hacen una p hacia abajo p de perro perro la siguiente es la q q q de queso la siguiente es la r r de reloj la siguiente es la s s de sordo sordo la siguiente letra es la t t t de televisor televisor la siguiente es la u u de uno muy fácil uno se dice así la siguiente es la v v de ventana ventana la siguiente es la w w como los balones wilson de voleibol la siguiente es la x x así igual que en la otra palabra no hay una palabra como tal que tengamos con x por ahora pero entonces hacemos la señal de taxi taxi la siguiente es la ye 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 de yu ca yu ca y terminamos con la z zeta zeta de zapato listo con eso terminamos nuestro abecedario ahora tú intenta deletrear tu nombre y gracias por la lección de hoy nos vemos en otra ocasión chao la siguiente es la